¡Suscríbete! 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 La lucha ha comenzado. Te toca, colega. Prepárate. Te gusta, soldado. Gana y volverás a la primera línea. Pero si pierdes, te acabas. Te toca, soldado. Revienta a ese gilipollas. Te he dado una paliza. Te enviamos de vuelta a la base. Tu equipo puede traerte de vuelta si tienen pasta. ¡Gracias! 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 Bien, estamos dentro. Ojo a cualquier movimiento. ¡Maldícese! ¡Yo te ayudo! ¡Maldícese!